¿Qué pasa gente? Estamos en Nepal y nos toca tanquear. Vamos a ver, nos queda nuestro Gun Reinhard por jugarlo. Supongo que le han bajado la vida el escudo, pero lo demás sigue igual. Así que vamos a darle duro. Igual tiene más vida, ¿no? Joder, es que no me acuerdo de las cosas para esto. Pero diría que sí. Estoy reándole con la sanación. A ver, está mejor en versión original. Por eso siempre lo tengo en inglés. Vale, 1200 de escudo. Ya están airando por culo. Y todos mis compañeros... O sea... Soy el tank y no ha venido ni uno solo conmigo. Ay, ay, ay. Bueno, este sí es igual. ¿Qué? Hola. ¿Y qué pasa con estos? Es verdad, creo que a Moira le han cambiado el orbe. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, me empujaron No, ahora ya no Es cosa mía, Reinhard está muy OP En esto de un tanque escudo O sea, claro, los otros no tienen nada Bueno, pues va bien Reinhard La verdad sigue igual Pero eso Me parece que el escudo le da una ventaja brutal Porque, claro, los demás no tienen Y te escondes ahí Si el heal está atento yo creo que te puede levantar En la anterior partida También que hemos jugado ahí con Genji Era como nos enfrentábamos a un Reinhard Y hostia Costaba, eh Costaba Es que el escudo más toda la vida que tiene Que sí, ya vamos Ana, calma Ya, ellos también han cogeo a Reinhard He hecho una locura Pero ha salido bien Me han seguido bien Y... Os esperamos Ya vendrán por aquí, ¿no? ¡Adiós! Brutal ¡Venga! Disfrutando con Reinhard, la verdad Bueno, están cayendo como moscas aquí ¡Qué ariscos! Pero no me disparéis Si sois majo Moira, estás dormido ¡Hola! ¡Ay! ¡No! 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 Está feo ir a matarme, eh Si soy majo, joder No sé por qué me quieren matar ¡Son martillazos de amor! ¡Es que de verdad! ¡Es que de verdad! No tengo tiempo ¡Mas vuelves, Hasla el resultado! ¡Escop zostaje! Result técnico activado ¡Ah! Lo iba a matar a este también Ahí está Pues bueno, Reinhard ha sido brutalísimo Yo creo que es de los que más fuerte está. Así a simple vista. ¡Boomba! ¡Bolaso! Esta pensaba que me matara la Mercy. Digo, hostias, que no vaya a llegar. Pero hemos tenido suerte. Así que nada, Reinhard mola. Sigue molando. ¡Gracias!